Hola, me llamo Manuela, tengo 49 años y sé muy bien lo que es pasar un cáncer de mama. Cuando a ti te diagnostican un cáncer de mama te sientes inmediatamente como aislada, que encuentras siempre a tu facultativo, que yo estoy súper, vamos, para mí ha sido un ángel. Y te dan ánimos y te achuchan, que lo necesitas mucho. Que te hagan una mamografía es tener la posibilidad de que te estén salvando la vida. Creo que es importantísimo que el Partido Socialista apoye esto, que las mamografías sigan siendo gratuitas y que pertenezcan pues a la sanidad pública. Que además yo, que he tenido que recurrir a ella, creo que tenemos una gran sanidad pública. Mis hijos lo vivieron, tuvieron momentos, lo vivieron en algún momento mal cuando me vieron en casa. Quería que se curara porque yo veía a mi madre en cama, que no, que le costaba darte un abrazo porque no tenía fuerza. Supongo que hay que afrontarlo todo, si lo afronta ella no lo voy a afrontar yo. El futuro, pues hablando un poco mal, lo veo bastante jodido porque nos están quitando lo que tenemos, lo más necesario para nosotros, que la sanidad es algo fundamental. En cualquier momento nadie está libre de una enfermedad y nadie está, y menos a día de hoy, a disponer de pagar, de ir con un cheque por delante. Esto ha ocurrido, mi cuerpo ha cambiado, pero estoy aquí, estoy viva, puedo disfrutar de mis hijos. Hoy por hoy, si el cáncer de mama tiene una prevención adecuada, se cura, sin ninguna duda. ¡Suscríbete al canal!